Hola, la profesora Kazan de nuevo para hacer el complemento de la camisera que es el cuello entonces les explique aquí que para pegar el cuello se corrige esto medio centímetro hacia adentro y tomamos la medida aquí que nos da 12 centímetros con el poquito de curva que lleva y aquí en la curva de la espalda da 8 centímetros, entonces 12 más 8 son 20 entonces aquí trazamos una línea básica con el lápiz y como dijimos que tenía 20 aquí medimos 20 y el cuello de mujer mide entre 6 y 8, 8 para las modelos que tienen cuello de cisne, 6 para la modelo que tiene cuello pequeño, entonces aquí ponemos, medimos nuevamente 20 centímetros y le aumentamos 2 pónganme los 20 pero pónganme los derechos, acuérdense, los 20 más los 2, exacto y aquí 2, exacto doña Ebe, así también ese 2 me lo hizo muy chiquito, muy chiquito verdad, bueno entonces aquí 20 más 2, 20 más 2 entonces aquí tenemos 20, 20, ahora unimos los 20 con los 2 y lo prolongamos centímetros y medio a 2 centímetros como aquí le vamos a dar entre 6 y 8 voy a darle 8, aquí está entre los 6 y 8 a ver muy rápido, muy rápido, a ver pónganme los 8 ahí ahí está, aquí están los 6 y 8 ok, cuánto le dio a usted ahorita? 8? entre 8, 8, ahora venimos, venimos aquí y con la regla curva le buscamos el poquito de curva que lleva aquí, ve, aquí le aumentamos 2, 2 derecho los números, acuérdense sí, sí, entonces con la regla curva venimos así, un poquito así entonces esto mide aquí 2 centímetros pero si a usted le parece que está muy picudo le pueden dar 1 y medio entonces 2 centímetros o 1 y medio aquí para arriba, doña Eve, cuánto se le da? 2 también? aquí 2, aquí están 2, 2 de aquí para arriba? sí de aquí para acá? de aquí para acá? 2 2 ok y aquí para acá 2 ok ahora se le quita un poquitito aquí como 3 cuatros de centímetros y con la regla curva le quitamos ese poquitito y con la regla curva nos unimos a los 20 centímetros vamos a verlo, ¿verdad? sí ok menos medio centímetro aquí bueno, eso sería todo por hoy la clase para completar la camisera la camisera de mujer ok lo voy a poner en la pizarra milagrosa? sí, lo vamos a poner en la pizarra milagrosa tienes preguntas? estoy pensando y si no las quiere redondito? pero entonces ya no sería camisera entonces usted le puede redondear aquí si quiere y si se lo quiere hacer más abajo no pues ya más abajo ya no ¿por qué no? ahí donde está el rectángulo bueno porque eso es lo que se conoce internacionalmente entre uno y medio y dos centímetros aquí en este final del rectángulo ahí puede ser redondito entonces ya no sería camisera ya no sería camisera ya sería una otro tipo de cuello entonces cerremos con bueno alta costura Kazan a su manera si le gustó dedito arriba después vamos a ver ¿cuál fue la que dijimos que íbamos a ver? el blazer el blazer para los que no saben pero mi madre ella no mira lo que yo veo ella solo es es el cerebro de todo esto pero detrás estoy yo les agradecemos mucho yo solo le cuento a ella el amor y el cariño y todo el tan bonito que nos hablan y tan bonito que nos dicen estamos muy agradecidos ya somos 115 mil muchas gracias por eso y aquí estamos para ayudarles en lo que sabemos nosotros no nos quedamos con nada a ver como que dice usted usted no es egoísta cuando uno se va nada se lleva entonces pero queda el recuerdo ¿verdad? si de que por esa mujer o por ese profesor o profesora estoy trabajando y manteniendo a mi familia y agradecemos a esa gente también y a los que están enfermitos también también los tenemos con nuestros corazones porque muchos enfermitos nos miran enfermitas y enfermitos nos miran y dice que le sirve de terapia estarlo viendo y estar aplicando lo que mi madre enseña yo conozco a una señora que ella cose en una máquina de coser que solo aprieta el pedal porque ella no puede caminar pero mire así sentadita la pobre se está ganando su vida nos mandó una fotito pero no podemos ni publicarla ni podemos decir el nombre solo ella sabe quién es ok entonces hasta la próxima chao chao chao